Alguien va en picada La puya de Bukele a Petro por ranking de aprobación de presidentes de América Latina El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presumió que ocupa el primer lugar en un ranking de aprobación de los mandatarios en Latinoamérica y lanzó puya a su homólogo colombiano Gustavo Petro A través de su cuenta de Twitter, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se dirigió de nuevo contra el mandatario colombiano Gustavo Petro luego de conocer un ranking de aprobación de los presidentes latinoamericanos Y es que el listado lo lideró Bukele con el 91% de aprobación, por lo que se refirió a su homólogo colombiano con el mensaje Parece que alguien va en picada, pues este se quedó 7 posiciones abajo con un 41% de aprobación Detrás de Bukele aparece Rodrigo Chávez de Costa Rica con el 79% Luis Abinader de República Dominicana con el 65% y el mandatario mexicano Andrés Manuel López con el 56% Otros mandatarios que llevan poco tiempo en el poder y que están por debajo de Bukele son Lula Silva en el quinto lugar con el 47% Con solo 3 meses como presidente Y Dina Boluarte, quien llegó al máximo cargo político en Perú luego de la destitución de Pedro Castillo y solo cuenta con el 22% de aprobación Cabe recordar que Petro y Bukele han protagonizado en las últimas semanas enfrentamientos en redes sociales Una de ellas fue el pasado domingo cuando el mandatario colombiano hizo un nuevo cuestionamiento a la política de estado de sección con la que Bukele ha combatido las pandillas en su país Miren esta realidad del falso positivo y la destrucción democrática que es la de ser humano Escribió Petro en su cuenta de Twitter El jefe de estado colombiano ya había criticado antes la política carcelaria de Bukele calificándola de dantesca Las próximas horas El jefe de estado colombiano ya había criticado antes la política que era el pasado El jefe de estos cuestionamientos